Muy agradecida por estar acá, haciendo esta nota sobre nuestro barrio y sobre la comunidad. Muchas gracias por haber atendido este llamado que se le ha hecho a CNS. Muchas gracias a CNS, bienvenido a nuestro barrio, porque siempre nos ha acompañado en todas. ¿Por qué ese amor por lo comunal, siendo un chico tan joven? ¿De cuándo nació eso? Bueno, primero que todo, buenos días para todos. Agradecimiento al canal CNS por siempre estar al lado de la gente. Pues mi liderazgo empezó siempre desde pequeño. Yo fui en el tema de representante del salón, junto con la personera en la Agrícola Zaragoza, la cual tuvimos y enfrentamos una problemática muy grande cuando el Colegio Agrícola Zaragoza no tuvo el PAE escolar y no tampoco el tema de transporte. Y pues que fue una problemática mucho para los jóvenes, porque muchos jóvenes de la ciudad estudian en este colegio y que obviamente en este momento también están estudiando varias personas de la ciudad. Muy bien. Y ahora ya en el barrio Robertulio Lora, atendiendo todos estos temas de comunidad. Claro. En el barrio Robertulio Lora yo empecé como secretario a los 15 años. Gracias a Dios, apenas saqué la cédula, como al mes, dos meses, me volví presidente de la Junta de Acción Comunal de dicho barrio. Bueno, pues el amor entra por el tema social, me gusta trabajar por el tema social, por la gente adulta mayor, por las personas con vulnerabilidades bastante extremas que enfrenta este barrio. Bien, Alejandro, lo vimos en Cali hace algunos meses. Tengo entendido que han habido otros acercamientos, otras reuniones en otras poblaciones del Valle del Cabo. Que hablemos de ese plan de desarrollo comunal. Bueno, el plan de desarrollo comunal es la estrategia que tiene como hoja de ruta los comunales guiar proyectos, programas a la administración municipal y a nivel departamental a través de las mesas de trabajo de los planes de desarrollo del municipio. Este plan de desarrollo comunal está consagrado en el artículo 47 de la ley 2166 de su párrafo 1, donde nos explica que todos los organismos de acción comunal debemos de hacer nuestro plan de desarrollo comunal para poder articularlo en los planes de desarrollo del municipio y poder llegar así a la incidencia política. Bien, más allá de esos encuentros departamentales entonces que se han hecho, ¿ya empiezan a hacerse también a nivel municipal o se tienen proyectado para próximos meses? Bueno, el plan de desarrollo comunal nosotros ya lo aprobamos en una asamblea el día domingo con la participación de la comunidad porque debe ser aprobado por ella. Ya aprobamos nuestro plan de acción, que el plan de desarrollo comunal va a mediados de cuatro años del periodo que fuimos elegidos como representantes de la comunidad y el plan de acción se modifica cada año de las actividades que se van a realizar dentro del mismo barrio. De igual forma, se van a empezar las mesas de trabajo del municipio para poder articular este plan de desarrollo comunal. Muy bien, y expectativa por supuesto de parte de la comunidad para que esta nueva administración mire hacia Roberto Julio Lora y trate de darle solución a muchas problemáticas que tiene. Bueno, el barrio Roberto Julio Lora se siente muy agradecida también tanto en la Junta de Acción Comunal porque tenemos una empatía por el barrio nosotros en la Junta de Acción Comunal, la gente participa, la comunidad está activa y tenemos grandes esperanzas de que la administración municipal que lidera Juan David Piedradita López se pueda generar impacto dentro de la sociedad y entre las comunidades más vulnerables como lo de Roberto Julio Lora. Mencionemos algunas de las problemáticas que tienen así a priori. Bueno, prioridad pues el tema de las barandelas de seguridad del barrio Roberto Julio Lora, del Sanjón más conocido como Los Paticos y los landenes que se requieren en la organización. Ese es como el tema más a priorizar. Obviamente hay otros temas a priorizar como lo es un tema de acueducto del Cantarellado en la parte alta del barrio Roberto Julio Lora, el tanque también de reserva que está en la parte alta y otra problemática, la canalización completa del Sanjón que atraviesa la carrera 30 que es el Sanjón más grande que falta poder canalizar del Sanjón Caracolí. Bien, vemos también un parque infantil que está en medio de la selva literalmente. Claro que sí, la Junta de Acción Comunal está buscando las maneras y articular con las entidades sea públicas o privadas, la empresa Endu, para poder organizar este parque, para poder hacer el tema de diversión dentro de la comunidad. De igual forma, la Junta de Acción Comunal ha tomado temas sobre un proyecto que se viene realizando por parte del Ministerio del Interior que se montó como Junta de Acción Comunal sobre el tema de herramientas para el cambio lo cual fortalece los tejidos sociales juveniles y la creación de los comunalitos dentro de la misma organización comunal.